Música Vamos con esta guarachita Nos dice así Se llama dale tumba Ahora Vamos a bailar guaracha señores Ya nos vamos pero ya viene Cristian Música O si son Esos tambores Que resuenan con la tumba O si son esos encerros Que yo siento resonar Música Y si no Son los tambores Que os encerro ni la tumba Que te hablo lo que me pasa Y hasta me queden tumbas Mi cintura Con su rinco Y mi cuerpo Con su santo Que no me dejan de casar Ajá Ya sé Ajá Ya sé Que lo que quiere que tú vas a tener Ajá Ya sé Ajá Ya sé Pero lo que quiere que tú vas a tener Y tú vas a tener Que suene bien no te acoge Que ahora voy a rumbear por Dios Ajá Ya sé Tres de tierras sagradas Ajá Se llama dale tumba Quiere que tumba Y tumba le voy a dar Ajá Tumba 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 Para rumbear Tumba Suenala ya Tumba Mira cosita buena Tumba Mira para rumbear Tumba Dale 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 tres Dale tres El alambre dulce 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.